Un enorme saludo a Luciano Emanuel que ha estado siendo activo en mis videos, un saludote carnal, sigue así, te llevo en el corazón, doy Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video, capítulo G, episodio de la serie de Patapón 3 Esta vez ya estamos aquí porque ya vamos contra el archienemigo de la impetuosidad, ya vamos, eh, pues ya nada más nos faltarían dos, este, mazmorras más De los archienemigos, y ya acabamos el pinche juego, no manche, no se hizo un 3, vamos como a la mitad, más de la mitad Pero bueno, ¿qué nos vamos a llevar? Ya saben que a Momo, caña de asalto, voy a terminar mi juego con caña de asalto, lo juro Tenemos a Alkivada, que es muy poderoso, más que nada por su incendiaria, incendiaria, eso madre Bueno, guardiara nuestro chin, y Hams, que las alas, no le pude conseguir las alas de Ulises, así que nos la vamos a fletar así Y pues vamos a ver qué pedo, ah sí, me voy a cambiar la invocación, creo que me voy a tener que llevar a Yamagami ¿Por qué? Porque en caso de que muera Ton, esto vendría siendo como la última alternativa para quemar los tárboles Vamos a ver, otro tipo de configuración, por aquí algo que me ayude, ataque porra, no O sí, bueno, así nos vamos a ir, tal cual Arbitro rechado, ataque porno a uno también A este men, pues lo único que quiero es que resista a todo Ok, tiene buena resistencia al fuego, eso sí no, eh Pero bueno, vamos a ver qué se arma en este pedo, vamos a ver qué sale Vamos a ver Vamos Vamos a ver, vamos a ver Uy, no le puse el viento rechado al otro, ah no, sí Sí le iba a ser un pelote Vamos, 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 vamos Vamos a defender Ah, ya se va este men Eso ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate Lo tocamos a distancia, lo tocamos a distancia Pues creo que no Ah, ya se va Vamos a atacar, vamos a atacar Con cuidado, con cuidado Sencillito, papá Sencillito, papá La primera planta Esto es todo muy fácil Ya me lo veía venir, eh, sinceramente Pero para no perder la costumbre Ya saben que son tres videos Por separado, aunque este haya durado muy poco Ni pedo Ni pedo Ahí está la puerta, o sea que ya llegamos Puede que esta suerte se nos acabe ya con el archienemigo de la contención Porque si es un nivel medio difícil, eh Son cinco plantas, o sea que van a ser cinco videos ¿Por qué? Porque espero pasármela a la primera Y si no, pues ni pedo Información El imponente Tarbul que se alimenta Que se alimenta, que se alimenta, que se alimenta, boludo Que se alimenta de la esencia de la tierra No deja pasar a nadie Lleva armas a Gemini Llevamos la incendiaria, llevamos a Khan Y llevamos a Yamagami processes Two � en May 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 Bay By May May Gracias.